de la ciudad de Bucaramanga Extratiempo Radio Son las once A esta hora comienza Extratiempo Radio 90 minutos para compartir con la mejor audiencia deportiva Extratiempo Radio con la dirección de Sergio Fernando Prada y Javier Orlando Mantilla y la participación de Fabián Blanco, Guillermo Díaz y Willy Peña Señores, ustedes tienen la sintonía Ahora ustedes tienen la palabra Como es habitual de lunes a viernes estamos aquí junto a Willy Peña Javier Mantilla, Sergio Prada Javier y Sergio que dirigen este programa y don Álvaro Domínguez Junior el productor digital y sonoro que tiene Extratiempo El domingo estaremos transmitiendo Bucaramanga Jaguares en el estadio Américo José Montanini válido por la fecha 3 de la Liga Betplay en este segundo semestre del 2024 y recordaba ayer cuando vi el gol 100 de Adrián Ramos con la camiseta de América buena cifra recordaba que en febrero Bucaramanga visitó América y Adrián Ramos estaba a portas de marcar su gol 100 pues pasaron de febrero a julio cinco meses y tan solo ayer Adrián Ramos pudo marcar su gol 100 con la camiseta de la América don Javier Mantilla ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Javier Hola, hola, hola hola, hola mi estimado Fabián buena mañana gusto saludarle cielo despejado sobre Bucaramanga energía positiva calor no hace bestial frío tampoco agradable viernes con actividad con Juegos Olímpicos con derrota colombiana en el fútbol femenino con actividad del resto de disciplinas que van a comenzar ya a entrar en acción en los Juegos Olímpicos la gimnasia mañana comienza a tener sus primeros movimientos y el leopardo el búcaro que se mueve que tiene actividad este fin de semana y hay noticias como siempre de todo eso estaremos acá conversando con todos los protagonistas de Extra Tiempo cuando yo era niño y estaba los cuidados de las de las nonas porque yo les digo nonas no abuelas nonas y después de las cinco, cinco y media hacía frío en Bucaramanga lo recuerdo me ponían saco para el cerebro ya hoy en día frío Don Willy Peña ¿cómo está? creí que creí que usted lo que iba a decir era que lo dejaban con su nona no, no, no cuidándolo y que la nona colocaba el radio no, no, no y en la radio hablaba un señor un señor que llamaba que llamaba ah bueno usted lo ha dicho Don Willy ¿cómo está señor? ¿cómo va a todo? muy buenos días ¿qué sonido? hola presento disculpas sigo malo me tocó inyectarme diprofos que es la inyección que usan los cantantes para ver si bajamos esta paringitis que tenemos ok presento disculpas ayer muy curioso los oyentes se pusieron a comentar diciendo que la voz mía ya no era la de antes y un oyente dijo no, es que está está así porque jugó el presidente a todos los amigos que escribieron que opinaron estaba estaba malito el pechito estoy malo de la garganta todavía muy malo así que vamos a hacerle poco a poco óigame otro indisciplinado en la de mayor Javier Fabián se fue a Cincelejo arranca el lunes a jugar en Cincelejo Águilas Doradas imagínense le toca el primer partido creo que contra Fortaleza el lunes se quejó se quejó la gente de Águilas que en Río Negro lo apoyaron que entraron a Copa Libertadores y que no vino el apoyo y entonces está muy feliz el alcalde de Cincelejo dice que este año van a ser campeones y Águilas Doradas se va a jugar se va a jugar allá 5 mil espectadores leí que tiene el Arturo cumplido como llama el estadio de Cincelejo ahí hubo un equipo en la B Bucaramanga jugó contra ese equipo la final de un semestre en el 2009 el Atlético La Sabana don Sergio Prada cómo está señor cómo va todo hola Fabián cordial saludo para usted para Javier para Willy para todos los oyentes al margen de lo deportivo me escribió una señora Miriam Godoy ayer y me dijo ustedes cerraron el espacio ayer con lo del pájaro de Willy me dijo lo veo todas las mañanas el pajarito de Willy un saludo a la señora Godoy yo tengo la costumbre en la casa del pajarito que hay en la casa todos los días sale al balcón lo dejamos ahí un ratito toda la mañana en el balcón que le dé sol tal vez Willy hace lo mismo oiga esto ave maría oiga antes de entrar pensar que ese pájaro todavía va a guerra oiga antes de entrar en materia hoy tuve ahora en la mañana una presentación en el colegio de uno de mis hijos y me crucé ¿queda lleno de vitaminas? Fabián después de esa presentación ¿queda lleno de vitaminas? después de eso usted está para comer listo para comerse el mundo ah bueno entonces ese es ese es el mejor remedio sí señor les cuento señores que los mandó saludar el señor se llama Walter se acercó y me me saludó Walter es el 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 suegro de Fabián Pradilla el empresario Walter René Walter René exacto René ahí está siempre nos escucha me dijo hombre un saludo especial los veo me agrada me agrada mucho el programa estoy aquí acompañando los los nietos pero en cualquier momento llego a la casa y pongo y te estoy y le digo a mano bacano bacano un saludo para Walter René esta mañana tuve la oportunidad de hablar con James Aguirre sí le dije en un evento que vamos a tener seguramente James nos va a acompañar me dio unas palabras muy lindas James que vale la pena compartirlas con nosotros le dije James usted me dio un tapabocas a mí de vida con yo era un crítico suyo y la verdad usted tuvo mucha resiliencia y pudo lograr lo que ha logrado últimamente me dijo Sergio usted me dio una lección de vida con su ejemplo su pujanza su berraquera su lucha la verdad hermano usted me ayudó muchísimo le dije James la verdad James nos orgullece de las palabras no decir hermano se lo quería decir y llegó el momento de decírselo vea uno dice definitivamente todos nos ayudamos todos nos ayudamos porque a mí James me dio una lección de vida se lo digo como periodista no tengo ningún problema yo lo criticaba muchísimo pero James mostró toda la berraquera santandereana el empuje el empuje se levantó entre las cenizas y el hombre hoy en día es uno de los mejores porteros de la liga de play y lo criticé pero hoy en día el hombre titular tiene a Marsiglia ya relegado en el Caldas oiga Marsiglia no recordaba ese jugador se posicionó en el arco del Caldas en un momento cuando parecía que la carrera de él entraba en su cierre y se bueno el último semestre él con Bucaramanga fue muy bueno después de las desafortunadas declaraciones del candidato a la gobernación uy ese fue el despegue ese fue el despegue de James ahí fue el sacudón para arriba muy bien y lo que ha hecho en Caldas ha sido muy bueno el envión de James al punto para que ese equipo le haya comprado los derechos deportivos a sus treinta y como tres James tiene como treinta y tres es hombre de confianza creo que tiene treinta y cuatro años es hombre de confianza del profesor Hernán Darío Herrera tiene una excelente relación con el agrero es que recuerde cuando y termina campeonato en el Caldas y tiene mercado para moverse en cualquier equipo del fútbol colombiano pasa a los cuarenta Javier fácilmente recuerden cuando James Aguirre sufre en un partido del primer semestre un golpe en la cabeza y cae mal ¿y te cae la manga? no Javier fue cuando cuando tuvo el tema del ojo sí 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 él aquí se sí bueno ya ven don Javier el Bucará no fue grave aquí no fue grave sí el otro lo mandó a la clínica creo que fue en Cali si mal no estoy sí aquí fue el error fue en Pasto perdón fue contra el Pasto el defensor que le devuelve la pelota a James James sale obviamente a intentar rechazar y John Emerson le gana en la velocidad y chao sí eso fue contra Pasto en Pasto fue el choque déjame ya recordé aquí aquí es aquí escribe un oyente Óscar Fabiano Infante dice Marsiglia no es Mastrolia no Mastrolia sí Marcilia Mastrolia es el de el central tiene toda la razón que se retiró que es Vallenato Mastrolia que terminó siendo el mejor arquero de la vela el pasado el que tapaba en Cúcuta claro que sí y James y James va al banco gracias un saludo al amigo Infante Óscar Infante sí señor oiga James va al banco de suplentes o o no estuvo con el Once Caldas mejor debido a esa al golpe en la cara y ahí fue cuando Once Caldas se complicó ¿recuerdan? claro ahí se cae el Caldas el hombre era salvador en todos los juegos sí señor bueno Don Willy ¿se tiene una recomendación? sí tengo la recomendación de Santanderiana de motos de cascos Santanderiana de cascos que es que es la tienda del motociclista y la tienda de la motocicleta los mejores productos a los mejores precios lo que está de moda por ahora son los baúles hay 40 referencias Santanderiana de cascos pregunte por el youtuber José Merlio le damos crédito en solo 10 minutos presentando la cédula lo atendemos hasta las 7 y media de la noche el domingo de 9 a 1 y media de la tarde nuestros precios no tienen comparación Santanderiana de cascos la esquina del motociclista ayer en la rueda de prensa Rafael Dudamel dijo ya me reuní con Oscar Álvarez y me reuní con su hijo vamos a vamos a continuar los planes trazados pero dijo esta frase yo voy a seguir en Bucaramanga hasta que Oscar Álvarez quiera el día que él me diga no va más no voy más y escribe un oyente escribe un oyente que se llama Israel Fernando dice que han visto en el cacique a Junior caminando suelto con Michael Rangel de que estarán hablando ayer circuló una versión periodística señor Prada señor Prada de ayer ayer circuló una versión periodística que citaba un una cómo decirlo un reinicio una retoma de conversaciones entre Atlético Bucaramanga y el jugador Jefferson Duque yo tuve ocasión de averiguar indagar preguntar porque ese fue un hombre que estuvo sobre la mesa hace un mes mes y medio y se había enfriado pues yo pregunté ayer porque yo particularmente no tenía conocimiento de esa información y mal haría yo en salir a decir ah sí sí no yo pregunté y a mí me dicen que no es cierto que Bucaramanga no retomó conversaciones con el jugador Jefferson Duque pero pues en Bucaramanga a veces le dicen que no a uno y termina siendo sí a mí me llamó la atención le voy a enviar un mensaje a Oscar Álvarez Arevalo al hijo de don Oscar que tiene 22 años Arevalo es el papá no el es Ascanio Willy el papá es Ascanio a ver señor Peña a ver señor Peña le voy a mandar un mensajito sencillo usted hace parte de las nuevas generaciones las nuevas generaciones son personas muy educadas muchachos con una mente diferente pero me han dicho me han contado varias personas que su merced tiene una manera particular de poner las cosas Oscar Álvarez Arevalo futuro presidente de la institución tal vez ahora o más adelante me parece que su papá es el dueño pero las cosas a los golpes y a las patadas no caminan y la gente hoy en día si usted la maltrata y usted no le da el estatus que le debe dar llámese embolador llámese ejecutivo llámese jugador llámese PF llámese utilero pues la gente no le va a caminar y así no se maneja hoy en día el fútbol el fútbol se maneja con altura y con tranquilidad y equilibrio joven no Sergio ni el fútbol ni la odontología ni la medicina ni el derecho ni el periodismo ninguno ninguno pero le estoy hablando específicamente del fútbol Javier que es donde él va a apostarle toda su capacidad y todo su todo su interés esperemos que pueda hacerlo bien si yo voy saliendo del garaje de mi casa y hay un carro parqueado ahí y le digo al mano oiga hijuetantas córrame ese tal por cual carro vaya y coma y vaya parquee en la casa de otra manera de decirlo pero si yo le digo mano y que pena mano es que usted me lo parqueó ahí yo voy saliendo cosa diferente le digo que le pido la misma cosa de manera diferente y a los madrazos ni los burros a mí me llamó la atención Fabián Willy Sergio ayer en una de las respuestas de Rafael Dudamel en la atención a medios él dice y retomo ahora para lo de Jefferson Duque para lo del jugador dice Rafael Dudamel en una de sus respuestas que han hecho la evaluación y que ratifica y que le hace falta un delantero y que se va a buscar un delantero y que oficialmente están en la busca del delantero y dice él vamos a buscar un delantero para que nos acompañe de aquí de la fecha al término de este campeonato cuatro meses por estos cuatro meses y ya pues cuando venga esa pausa ya pues buscaremos una persona pensando en la otra temporada y en Copa Libertadores menos a menos Javier a menos Javier que esa persona que contrata por cuatro meses se gane la rompa se vuelve a figura sí así que en ese goles toca dejarlo pero me llamó la atención esa es decir ese pedazo de la respuesta es decir vamos a buscar un delantero para que nos acompañe de aquí a la fecha hasta final de año y ya después buscaremos el otro yo dije ¿qué está queriendo decir? ¿no les parece que es como como particular? traigamos uno por traer por llenar ¿cómo la toma usted? ¿cómo la toma usted? sí pero lo que dice Willy es cierto Javier sí es muy cierto si el hombre la rompe lo tiene que dejar claro pues la verdad es como condicionado condicionado da a entender como si fuera llegar un jugador yo dije que días algo me dicen que va a llegar un delantero bajo perfil que juega de centro delantero que no es de alto costo y en la respuesta de Dudamel de ayer siento que como que va a entender como si va a llegar un muchacho más un jugador más delantero pero ahí como como por llegar no la notan ustedes así como por salir del paso como por llenar un requisito yo le doy yo le doy mi opinión Javier y compañeros a mí me parece que el equipo no pudo encontrar un delantero de corte internacional que satisfaciera las exigencias de Dudamel porque ese delantero no va a venir por cuatro meses ese delantero le tienen que poner mínimo un año de contrato correcto entonces no lo conseguimos entonces vamos a poner una alternativa y si se trae un extranjero ya llegaría a cuatro extranjeros y uno de los extranjeros se tiene que sentar es correcto entonces es una alternativa además yo no creo que Dudamel tenga mucho afán teniendo a a a Ponce teniendo ahora Peñaranda y teniendo al caballo Peñaranda nunca ha sido del centro delantero ayer dijo Peñaranda yo jugo en las posiciones de adelante Willy pero al jugador usted le pregunta al jugador mijo usted juega de lateral si señor profe yo juego de central me juega el jugador con tal de jugar a ti le vas a meter los dedos a la boca a Dudamel cuando Dudamel lo tuvo hace 13 años el jugador siempre ha sido extremo la especialidad de ese jugador es extremo pero él es extremo él dijo ayer que juegue en todos los puestos y que el centro delantero ha jugado pero la especialidad de ese jugador es la velocidad y la banda claro exactamente exactamente el extremo y delantero te doy un ejemplo mi querido Fabián el señor Jorge Jorge Ernesto Ramoas puso a Córdoba de centro delantero quien carajos se debe imaginar que Córdoba era centro delantero le marcó dos goles le podrían preguntar a Emerson Córdoba Emerson Emerson puede decir yo juego en todos los puestos del ataque yo he jugado el centro delantero he jugado de extremo y he jugado sí todos los puestos pero la especialidad de Emerson Córdoba es la velocidad la velocidad y la banda exacto entonces ante la imposibilidad de traer supe Javier que Dudamel le había ofrecido a un jugador de apellido Marqués Venezolano ese jugador anda por Portugal está jugó allá y está buscando reengancharse el jugador no quiere venir a Sudamérica no quiere venir a Sudamérica y Dudamel le ofreció aquí contrato a tres años eso sí eso sí es falso porque en Bucaramanga no hacen contrato a tres años eso es falso pero venga yo quiero hacer un comentario Javier pero complemento este dato Willy ya enseguida vienen los comentarios mire que Jaguares Fabián Willy Sergio ya regresa mire que Jaguares encontró un jugador bueno un jugador bueno colombiano en ese puesto lo vi ayer lo vi ayer ayer cuando vi la gráfica y dije oiga mira pues Damir Ceter ese muchacho volvió vuelve a Jaguares me llamó mucho la atención ese jugador desde que se fue recuerdo la historia cuando en aquel taxi iba yo de Cali a la ciudad de Popayán Popayán y me tocó en el taxi con Sammy Montesinos y con el papá de Damir Ceter y por poco me canonizan a mí por poco me canonizan desde esa época ese jugador partió al fútbol del exterior a Italia y caminó por allá en Italia en equipos menores pero estaba en Italia y acaba de llegar a Jaguares ese es un buen jugador ese es un buen centro delantero a no ser que venga por ahí remendado remendado médicamente que venga con algún problema físico que se me hace raro que llegue a Jaguares pero el jugador el jugador que siempre quiso Dudamel fue Ponce para el frente de ataque me hago entender pero es que a esta altura tocaría buscar un colombiano Fabián porque ya se tienen tres extranjeros el cuarto cabe pero toca sentar a uno porque lo digo ellos contaban con sale Martínez Misael se va dejamos al caballo dejamos a Daniel Mosquera ellos no contaban con la partida Daniel Mosquera y traemos a Ponce y ahí completan los tres intempestivamente y por cosas del destino y como bien lo dijo Dudamel no se le pueden cortar las alas a un jugador ni decirle no se vaya hermano porque no tiene que ir a cobrar lo que aparte debe estar cobrando mucho más de lo que de lo que ganaría por acá entonces vaya vaya si usted pero esa esa ida a usted no le parece interesante ese jugador si a quien ese de a Mirzeter claro si ese jugador lo quiso Bucaramanga si hace como un año a Zeter no hace más tiempo creo que cuando estamos en la B no 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 hace como un año hace como un año Bucaramanga se lo acercaron el nombre el empresario acercó el nombre Bucaramanga lo contempló y ahí se quedó en eso se quedó en esa opción se quedó en eso me escribe me escribe me escribe no escribe por el chat mi amigo Jaime Benítez y dice que Marcelín ha llegado como nuevo jugador de Jaguares y escribe Israel Fernando que ya hay cuatro jugadores santandereanos en Jaguares cuáles serían cuatro a ver en dónde en Jaguares en Jaguares entonces Marcelín sería uno allá está el volante Navarro no está allá no 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 Navarro está en Alianza en Alianza eh donde allá no fue donde leí ah no es en el Caldas donde llegó el extremo el que juega como el panelo Valencia Joel Joel llegó al Caldas Joel Contreras Joel Contreras Joel Contreras llegó al Caldas no 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 pero Joel llegó al Caldas Caldas ah Caldas entonces no llegó al Caldas no eh hay un un volante que estaba en Alianza un volante que estaba en Alianza no se fue para allá para Jaguares ya le digo vamos a hacerlo con calma vamos a hacerlo con calma para no no decir acá imprecisiones a propósito de santandereanos Unión Magdalena se estrenó ayer en la B el equipo del profe Jorge Luis Pinto con victoria tres goles por dos ganó el Unión Magdalena al Bogotá primera fecha del torneo de ascenso y el profe Pinto inició ahí en Santa Marta con pie derecho uno de los goles lo hizo el veteranísimo el veteranísimo eh Pecoso Correa Pecoso Correa hizo ganó el equipo del profe Pinto vamos a ver Pecoso Correa está jugando en el Unión en el Unión sí señor y esa tarea que cogió el profe Pinto es dura porque solo sirve campeonar ascender del resto todo el fracaso allá asumo dura asumo que él le menciona dentro de los santandereanos a Pablo Rojas ¿no? no es santandereano Pablo Gusser hizo deportivamente pero no es santandereano el Urabá bueno para no entrar en imprecisiones pero estoy mirando la nómina de Jaguares si no ¿no encuentro a los santandereanos? no no encuentro a los santandereanos pero bueno ¿no será que la persona confundió con el Alianza que ahora es en Valledupar? no sé porque en esa alianza sí hay más santandereanos claro el chino de Santa Elena de Lopón tiene cerrado el micrófono Willy ah mira aquí está Oscar Fabián Infante Juan David Rodríguez Maza Pablo Rojas no ah ese es santandereano ah pero entonces serían ex Búcaro más bien ah es por ahí sería más bien ex Búcaro a ver Pablo Rojas Maza 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 es ex Búcaro claro Javier Rodríguez el mono ajá Javier Maza y ahora con la llegada de Marcelín cuatro ex Búcaros señores hagamos una pausa pero mire ya regresó Sergio ya regresó Sergio a ver llegó el negro sí pero pero bueno a nombre de la Montoya señor Peña después del juego mañana frente perdón el domingo usted puede intentar ir señor Peña a la Montoya la próxima semana llevar a la negra ese es el amor de su vida la debe llevar octava luna de miel señor Peña además usted puede testificar que es un hermoso lugar tiene unas habitaciones confortables un verde bellísimo comida santandereana lo atienden a usted como un rey como lo que usted se merece señor Peña como lo atienden en su casa allá en Hotel la Montoya 316 876 3242 haga su reserva allá y vaya disfruta me dijo alvarito Sergio si usted jamás don Álvaro Domínguez nuestro productor jamás me hace la invitación a mí siempre es para el señor Peña yo tengo a mi novia y quiero invitarla es una veterana está invitado está invitado es una que y ayer y ayer una que es una veterana no 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 es joven es una una muchacha de 22 años ah ya la cambió no y ayer cuidado y ayer un oyente Sergio escribió y dijo venga pero Sergio invita a Willy a la Montoya a Fabiana a Javier pero él nunca dice que él va a ir allá a la Montoya yo ya estuve en la Montoya yo tengo que hablar de las experiencias de los demás eso se llama experiencia de marca hoy en día en el marketing digital experiencia de marca vea pues oiga señores que le digo señor Peña porque ahorita me va a subir Miriam Godoy que le digo de su pajarito señor Peña antes de ir a la pausa se quedó ¿tiene el micrófono cerrado? ¿tiene el micrófono cerrado? ¿se quedó sin palabras? dígale dígale a la señora que ese pajarito todavía da mucha guerra y cuando quiera que cuando quiera él le manda una foto venga pero hagamos hagamos una pausa hagamos una pausa y al regreso yo tengo una opinión eh muy particular después de la pausa a nombre de Kepsu Kepsu le dice vista su empresa vista su equipo vístase en el torneo que vaya a jugar y en la disciplina que vaya a jugar vístase con Kepsu Kepsu tendrá punto físico de venta en próximos días en la paralela Florida Blanca Bucaramanga en el sector entre el Panamericano y el Centro Comercial Caracol y todas las prendas que usted requiera del Búcaro de la Selección Colombia las encuentra ahí o si va a mandar a hacer los uniformes también los encuentra ahí pronta recuperación a Don Elkin que esté ya a la vuelta de unos días otra vez 10 sobre 10 porque ayer vi que estaba en zona de Pips le estaban colocando agujas el próximo jueves vamos a lanzar la copa de yogurcito prescaleche y el hombre del protoforo va a ser Don Willy muchas gracias muy amable pausa ya venimos hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en Cárrenco y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente es la central de Abasto de Bucaramanga baby dress y cao y guau producto 100% colombiano baby dress y cao y guau hecho aquí la ropa para la gente entre 6 meses y 14 años baby dress y cao y guau hecho aquí por eso tu robas baby dress carolina 25 años aris emprendedora soñadora pero quien no lo es cuando se gana 280 millones de pesos atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con super astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parcadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles quiere más mejor llámenos 318 524 1723 318 524 1723 no solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tu recargues y retires Betplay autoriza con juegos en el amor todo puede ser posible quieres ser parte de esta aventura juega chance millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos chance millonario cambia tu vida juegan en nuestros puntos de venta la perla su red delfines fútbol club invita a todos los jóvenes entre los 13 y 19 años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de furec vía pie de cuesta o en cajasán campo alegre esta convocatoria es totalmente gratis delfines fútbol club con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional jorge obolaños para mayor información tres catorce cinco noventa y dos ochenta y cuatro veintiséis delfines fútbol club un club que hace las cosas bien con financiera como ultrasana y campo para rato fortalece tu capital y conviértete en un empresario del campo con los créditos especiales que tenemos para ti rápida aprobación condiciones preferenciales atención personalizada no esperes más solicita tu crédito ya financiera como ultrasana te quiere y te valora restaurante la carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces la carreta muy pronto en Bucaramanga tendrás un nuevo parque en el que podrás disfrutar y compartir grandes experiencias familiares espéralo Cajazán la caja de los santandereanos Asponta Saz elaboración de medios magnéticos declaraciones de renta asesorías contables y tributarias asesoría en nómina y contratación contáctenos seis noventa y ocho noventa y cinco noventa y cinco y tres diecisiete seis cincuenta y ocho treinta y dos noventa Asponta Saz mira todo lo que hemos logrado en este tiempo hoy tenemos nuestra primera estrella fruto de una acción unificada porque somos un equipo ganador es tiempo de las buenas noticias para Santander es tiempo del deporte es tiempo de los juegos nacionales y paranacionales dos mil veintisiete es tiempo de celebrar nuestro esfuerzo de demostrar nuestra pasión y de unirnos en la grandeza es tiempo del deporte es tiempo de Santander Gobernación de Santander Reclama gratis una bolsa de leche fresca leche de novecientos mililitros presentando cinco empaques vacíos de leche fresca leche en presentaciones de novecientos mil cien y mil doscientos cincuenta mililitros en los camiones de reparto ¿Quieres leche gratis y nutrición superior? ¡Con fresca leche, sí! Producción válida de junio veinticuatro a julio treinta y uno de dos mil veinticuatro y o hasta agotar existencias empaques válidos con fecha de vencimiento a partir del quince de julio de dos mil veinticuatro aplican términos y condiciones Regresamos a Estratiempo y le decimos amigo internauta usted que está por nuestro sistema YouTube o por nuestro sistema Face siempre en la jugada gracias siempre por estar ahí mándenos su pregunta, su comentario y estaremos lógico siempre dándole lectura a muchas de esas interacciones con todos ustedes les invitamos para que vayan y departan ratos bien agradables en un hotel lindo que tiene también Santander se llama Hotel Victoria Barichara a cuatro minuticos del casco urbano de Barichara ustedes se encuentran en el Hotel Victoria Barichara a mano izquierda llegando con zona de piscinas con cabañas agradables con toda la arquitectura típica de Barichara ustedes van de parte en buenos momentos buena temperatura, buena piscina, buena comida Hotel Victoria Barichara para pasar momentos bien especiales tres quince, tres cero cuatro sesenta y cinco cincuenta y uno y haga su respectiva reserva eso es lo que tiene que ver con esta importante invitación América le ganó cuatro por cero al envigado en otro de los partidos adelantados de fecha siete cuatro cero y sirvió el partido para que Adrián Ramos completara cien pepas con la camisa roja ¿no? un número nada para nada despreciable llegar a cien goles con un solo equipo es una muy buena cifra el tema es que recordaba yo al inicio del programa Adrián Ramos desde febrero que Bucaramanga visitó al América venía que metía el gol cien venía que metía el gol cien eso le ponían el balón y el hombre debajo del arco la mandaba para arriba o para los lados no era capaz y me llamó la atención que cuando hace el gol el Polilla da Silva también como que descansó y se puso a llorar como que también estaban como todos haciendo fuerza para que Adrián llegara ¿cuántos años puede tener Adrián Ramos? treinta y siete treinta y ocho más o menos él es de esa generación de esa selección de 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 selección Colombia del profe Eduardo Lara Eduardo Lara buen jugador Adrián Ramos del mismo grupo como de de Dair Ídolo en América Ídolo sí sí Dair o Falcao el equipo el equipo chileno del palestino se clasificó ayer y será el rival será el rival de de Medellín en la continuación de la copa suramericana en octavos oígame ayer Aldair Gutiérrez también dio entregó declaraciones y hizo una aclaración dijo que su no presencia en el partido ante millonarios había sido un acuerdo con el técnico Rafael Dudamel que Rafael Dudamel le dijo voy a poner a Sneydermena para ver cómo camina él no estaba lesionado sino fue un acuerdo él dijo el jugador fue un acuerdo que tuve con el técnico Rafael Dudamel un código que manejamos dijo y entonces Dudamel pues quería ver a Sneydermena por eso no apareció en formación o por lo menos en la alineación Aldair Gutiérrez el muchacho de la cumbia pues habían varias versiones ¿no? habían varias versiones la otra era que que también que había habido problemas porque lo habían sacado frente a Junior no pero ayer salió ya claro pero siempre lo ha sacado siempre lo ha sacado y antes lo que pasa es que esta vez no lo llevó a nómina tengo Sergio Fabián Willy compañeros tengo la versión hablando de lo que comentábamos ahora en el primer bloque de programa de las palabras de Rafael Dudamel que están en la búsqueda de un delantero pero de un delantero que sea por este tramo de 2024 que efectivamente están en la búsqueda de un centro delantero que quiera venir que sea por ese periodo de tiempo y ahí evaluarán si más o menos hay un nombre que al parecer es uno de los nombres que le han acercado y ha gustado en las pre-evaluaciones que va haciendo Rafael Dudamel falta que lleguen a los acuerdos finales pero que hay un nombre que les ha gustado me dicen que llama Cristian Colman es un jugador paraguayo es un jugador paraguayo de 30 años anduvo por Arsenal de Sarandí un 83 de estatura su recorrido más reciente viene de gimnasia y esgrima su último equipo le fascina dudamente ese jugador estuvo en universidad católica estuvo en Arsenal de Argentina en Godoy de Argentina en Barcelona de Ecuador aparte de perdón sí 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 en Nacional de Paraguay en Nacional de Paraguay en Dallas en los Estados Unidos arrancó por el 3 de febrero que es un centro delantero que le gusta a Dudamel lo acercaron gusta falta que lleguen a puntos de acuerdo pero que ese es uno de los jugadores que ha gustado que es centro delantero y que tendría la posibilidad de llegar por Bucaramanga falta ver si ese jugador se adapta a eso antes de que llegara el caballo Márquez Dudamel pidió ese jugador ah bueno entonces vea que se rebe otra vez no lo dude y no solo le encanta y no solo Dudamel hace dos años Bucaramanga estuvo a nada de cerrar a ese jugador ah bueno entonces ya van dos veces el empresario que maneja el jugador y el técnico les gusta yo lo que digo es falta ver si ese jugador se adapta a eso que están hablando de contrato corto eso cambiaría dependiendo del jugador ¿sabe por qué? porque supongamos en el caso hipotético que hoy en la tarde Junior diga bueno mano hágale que se vaya Marco Pérez para allá eso ya no me voy a poner a fregar dejemos ahí llegamos a un acuerdo ustedes creen que a Marco Pérez se le haría un contrato a seis meses no 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 por eso le digo depende de la clase del jugador además es un jugador costoso costosísimo pero ¿cuánto se ganaba en Águilas? y en Junior se fue a ganar casi el doble sí señor y este Colman no debe ser tan caro como Marco Pérez no es un jugador barato Javier no porque la hoja de vida la hoja de vida es buena pasa los 12 mil dólares la hoja de vida es buena parece Javier lo que también he leído es que hay un club argentino que lo quiere y entonces es que tiene buena hoja de vida ¿no? y entonces ahí está el dilema es que él está jugando en Argentina exacto entonces el equipo no lo quiere dejar salir esa es la dificultad que han que han encontrado para traer a este a este Colman sí pero yo creo que lo más difícil es el contrato corto sí lo que dice Sergio es cierto Marco Pérez se fue a Junior con un gran contrato pero es que en Junior no lo ha metido en Junior no ha hecho goles los que venía acostumbrado los que hacía con tanta facilidad en el águila pero Willy la la como dice Jorge Ñate baja tu cotización sí pero pero uno también como jugador mira y dice yo ya tengo 32 y aquí tengo seguro dos años más de contrato entonces el dato que tengo es que este muchacho tiene 30 años 30 años claro repito la hoja de vida es buena la hoja de vida es buena jugador que tenga paso por el fútbol argentino en Godoy en Arsenal es de los ojos de Dudamel le fascina que haya estado en Universidad Católica y en Barcelona de Ecuador ya con eso por aquí a Bucaramanga hace rato no llegan jugadores con a propósito jugadores delanteros con con pasos por primera división de equipos así interesantes a propósito de centro delanteros dificultad para Andrés Ponce él él pensó jugar como colombiano pero la dificultad que ha encontrado es que no han aparecido los documentos de sus papás los tienen extraviados y entonces se puede gastar el semestre completo es que ya no eso es muy rápido no Willy la nacionalidad sale rápido pero él ya fue inscrito como 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 extranjero entonces tiene que esperar a que termine el campeonato por eso le digo se puede gastar el semestre él ya no puede él ya no puede así mañana le salga ya la la cédula colombiana él ya ya fue inscrito como como extranjero Bucaramanga tiene tres extranjeros ya por eso entonces Bucaramanga tiene los tres cupos llenos Zambuesa Peñaranda y Ponce ¿o será que todo apunta para que el tercer delantero sea santandereano y llegue se ponga la nueve o el número que le asigne y acompañe a Caballo y a Ponce yo cuando cuando conocí la la información sabía que era del gusto de del hijo del dueño ¿sí? son muy amigos son muy amigos entonces en referencia a lo de Rangel lo de Rangel y yo también supe que Rangel dialogó con Dudamel supe todo Dudamel fue como que bastante claro con él en eso sí señor y Dudamel no es que le disguste me hago entender pero tampoco le gusta no no le gustó el procedimiento exacto o sea el man le dijo el man Dudamel fue claro pero le dijo vea pero hay maneras y como que vengan a imponérmelo es lo que lo que no baja pero a fin de cuentas y yo siento otra cosa como le dice uno que no también al hijo del dueño me hago entender hace un tiempo un narrador que queremos muchísimo dijo de un momento yo le he pedido me voy yo le he pedido en 20 días se fue y yo le dije a Javier ¿qué pasó? nos abandonó y el hombre volvió así ya le digo Sergio esto también me deja leer entre entre letras ¿sí? cuando Dudamel dice en su declaración hemos evaluado y me falta un centro delantero y lo estamos buscando siento yo que él está dándose cuenta que el aporte del caballo Márquez es bajito equivocado pero si él siempre debe tener tres sí pero si él sintiera que Ponce le está dando que el dos le está caminando y que puede hacer la tercería con los chicos a Alberto Peñalán que jugaba en el frente de ataque eso es eso esa es la tercería con Peñalanda con él tú hasta le dan manejo yo estoy yo comienzo a sentir que en las evaluaciones de él se le está rajando el caballo que no está dando para dos uno se pone a mirar en mi interpretación suelto ¿no? suelto ojo delanteros interesantes sueltos nueves uno se pone y dice Jefferson Duque es una opción sabe hacer goles sabe hacer goles ah que veterano no pero estamos hablando de delanteros sueltos saben hacer goles colombianos colombianos con ese con ese bemol ¿no? por eso es que por eso es que digo Fabián lo de ese muchacho Damir Ceter que lo anunció ayer Uy como así y uno se pone a ver y el otro en el en el mercado por ahí Rangel ah que que no viene caminando bien hace dos años sí serio sé cómo le hubiera parecido ese Damir Ceter a mí me gusta es un delantero fuerte es un hombre que tiene experiencia inició en el Quindío y le seguí y la verdad me pareció un buen jugador lo que pasa es que tuvo una lesión que le bajó sus precios luego anduvo en Santa Fe hace como dos o tres años luego fue el jugador del exterior pues que Javier lo que se está diciendo de Dudamel respecto a Rangel y Fabián y Sergio no es que no se traiga el jugador porque hace rato no hace goles sino que los técnicos tienen una manera de jugar por ejemplo Dudamel no utiliza 10 o cuál es el 10 de Bucaramanga Zambuesa 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 el 10 sí Zambuesa es el 10 del equipo lo manda por derecha lo manda por izquierda ah pero es que los 10 pueden jugar por cualquier parte por derecha y por izquierda James donde jugaba por derecha por izquierda por el centro por donde quisiera entonces puede ser que Rangel no se acomode al estilo de juego de Dudamel y así pasa con muchos jugadores porque no los llevan si tienen la posibilidad económicamente todas las cosas para 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 contratarlo y no los llevan porque yo tengo una pregunta no se adapta no se adapta al sistema de juego que desarrolla el equipo con ese entrenador futbolísticamente Rangel futbolísticamente ojo es muy parecido a Ponce si se tira atrás presionando aguanta presiona menos si aguanta aguanta los centrales en el área peligroso si mete lomo nueve o sea futbolísticamente futbolísticamente lo que en la cancha se parecen bastante hacen lo mismo entonces yo creo que ahí si se alcanza es que el tema el tema pero mínimas Daniel Mosquera más fuerte por el fútbol de abajo cuando salía Daniel Mosquera no era negado Rangel más fuerte por el fútbol aéreo es que el tema el tema es el cómo el cómo se lo querían imponer señores 26 de julio y antes de hacer la siguiente pausa le cuento que hoy está cumpliendo años Mike con el brasilero 1981 hoy cumpleaños Jorge Daniel Casanova el uruguayo el búscalo modelo 76 Casanova la de 48 Pabel Pardo el mexicano cumpleaños también hoy 48 Julián Martínez modelo 48 veterano este es el el papá de Julián jugó en el cúcuta creo que el es cúcutaño creo que el es cúcutaño Freddy Montero 1987 hoy en día en el deporteo Jale todavía está ahí sí claro ese ese jugador es de esos que sabe hacer goles hizo el gol Jale hizo el gol que día sí contra Alianza hizo el gol Osvaldo Palavecino nacía un día como hoy en el indio 49 un día como hoy murió Guillermo un día como hoy murió en el 2017 Guillermo el chato Velázquez el árbitro el que expulsó a Edson alante de Don Nacimiento Pelé hay una anécdota que el chato fue boxeador ¿no? claro hay una anécdota pospartido no y no 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 aquí le pegó a un a un aficionado a un hincha atlético Bucaramanga en un hotel lo sentó lo entrevistamos en el hotel lo sentó de un puño de Quendama en Bogotá contado por Don Eduard Fernández me contó quién es luego fuera del aire les cuento oígame hay una anécdota pospartido es que el chato expulsa Pelé el estadio estaba lleno si habían ido a ver a Pelé o al chato Velázquez tienen que tienen que reversar la decisión y entonces termina jugando Pelé pero resulta que es que al chato Velázquez le habían dado unos puñetazos también en la trifulca entonces el chato se fue a una inspección de policía a poner la denuncia entonces eso le complicaba la vida a Pelé y a los jugadores del Santos para salir del país claro entonces tuvieron que transar con el chato Velázquez para que desistiera desistiera de ese procedimiento y poder quedar libres los jugadores de Brasil del Santos del Brasil para que pudieran retornar a su patria esa parte de la historia nunca se conoció o pocos la conocen y es la que sale con el ojo morado el chato concilió ahí el chato concilió y se arreglaron las cosas no sé de qué otra manera se pudieron haber arreglado miren estos otros daticos rápidos antes de la pausa un día como hoy en el 64 Bucaramanga 4 Medellín 4 partidazo 4 4 4 un partido Bucaramanga Medellín un día como hoy en el 64 un día como hoy Sergio en el año 93 en Cali América 2 Bucaramanga 3 el día Jorge Ramoá habían pasado 26 años cuando se logró ese partido ese día jugó al Vero y su viaje en el América ese Luis Noé hizo gol como que Chabat creo que Chabat y dos de Ramoá no son yo sé que Ramoá hizo dos y los otros lo hizo otro extranjero Chabat hizo un gol frente al Jali también este año 93 si lo mismo es que frente al Jali también fue en 93 se le ganó 2-1 y mire este dato y mire que el año pasado Javier perdóneme perdóneme el año pasado Bucaramanga le volvió a ganar a América después de mucho tiempo lo había hecho en el 93 en el 2006 2007 había ganado con un gol de John Valencia el defensor central y el año pasado sobre la hora con gol en la B en el 2011 en la B sí señor y con un gol sobre la hora de Carlos Henao de cabeza y ganó Bucaramanga 2-1 Javier le doy este aporte a ver aporte y cierro con un dato que tiene una curiosidad aporte extra futbolístico hoy se están cumpliendo 13 años de la partida de Álvaro José Arroyo González el yo ese fue en el año 2011 el hombre de rebelión la noche yamulemahue mimari y una canción que a mí me gusta mucho el tumbatecho que cuenta la historia de un man que llegó trabado se acostó y sentía que el techo se le había caído y todo le daba vueltas entonces dice la canción llegó a su casa derecho angustiado por los hechos de hecho miró mirando al techo y siguió derecho oyendo música mala brisa de enero que tumba tu techo techo cae techo que techo cae techo solo la tumba catre y hoy hace 6 años falleció un maestro del periodismo deportivo que este servidor tuvo la fortuna de hacerle una de las últimas entrevistas don Francisco Kiko Navarro en la en antiguo hotel Bucarija lo entrevistamos al viejo que cajita de música era con su con su manito aquí oiga cantaba boleros extraordinariamente pues ese era el dato final el de don Kiko Navarro hoy precisamente estuvimos hablando de don Kiko Navarro en ese mismo lugar y hoy se conmemoran 6 años de su partido 6 años la última vez que vi a don Kiko fue en la oficina de extratiempo en el 1107 si y quedó ahí con ganas de participar y se ponía la manito la manito aquí y modulaba y si Javier si Sergio tal y tal oiga Sergio y Javier lo están haciendo muy bien ustedes son muy serios un hombre muy equilibrado don Kiko caballero siempre un caballero tengamos la pausa señores y ya seguimos premio nacional de periodismo pues claro hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en Kiko y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente es la central de abasto de Bucaramanga baby dress y Koi Wow producto 100% colombiano baby dress y Koi Wow hecho aquí la ropa para la gente entre 6 meses y 14 años baby dress y Koi Wow hecho aquí por eso tu robas baby dress Carolina 25 años Aries emprendedora soñadora pero quien no lo es cuando se gana 280 millones de pesos atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con super astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles ¿quiere más? mejor llámenos tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés no solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de cincuenta y tres mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires Betplay autoriza con juegos en el amor todo puede ser posible ¿quieres ser parte de esta aventura? juega chance millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos chance millonario cambia tu vida juega en nuestros puntos de venta la perla su red estamos contigo atendemos tus trámites sin intermediarios y sin costos adicionales ingresa a www.esa.com.co y realiza tú mismo cualquier tipo de petición queja reclamo o recurso ESA Grupo EPM Vigilada Superservicios Delfines Fútbol Club invita a todos los jóvenes entre los trece y diecinueve años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec vía Piedecuesta o en Cajazán Campo Alegre esta convocatoria es totalmente gratis Delfines Fútbol Club con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Bolaños para mayor información tres catorce cinco noventa y dos ochenta y cuatro veintiséis Delfines Fútbol Club un club que hace las cosas bien con financiera como Ultrasana y Campo Parrato fortalece tu capital y conviértete en un empresario del campo con los créditos especiales que tenemos para ti rápida aprobación condiciones preferenciales atención personalizada no esperes más solicita tu crédito ya financiera como Ultrasante quiere y te valora Restaurante La Carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor barrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces La Carreta Muy pronto en Bucaramanga tendrás un nuevo parque en el que podrás disfrutar y compartir grandes experiencias familiares espéralo Cajazán la caja de los santandereanos Mira todo lo que hemos logrado en este tiempo hoy tenemos nuestra primera estrella fruto de una acción unificada porque somos un equipo ganador es tiempo de las buenas noticias para Santander es tiempo del deporte es tiempo de los juegos nacionales y paranacionales dos mil veintisiete es tiempo de celebrar nuestro esfuerzo de demostrar nuestra pasión y de unirnos en la grandeza es tiempo del deporte es tiempo de Santander Gobernación de Santander Reclama gratis una bolsa de leche frescaleche de novecientos mililitros presentando cinco empaques vacíos de leche frescaleche en presentaciones de novecientos mil cien y mil doscientos cincuenta mililitros en los camiones de reparto ¿Quieres leche gratis y nutrición superior? Con Frescaleche sí promoción valida de junio veinticuatro a julio treinta y nueve dos mil veinticuatro y vas a agotar existencias empaques validos con fecha de vencimiento a partir del quince de julio de dos mil veinticuatro aplican términos y condiciones Regresamos sí señor continuamos nuestro programa seguimos en extratiempo como todos los días atención porque anuncian hoy que el Ibelton Palacios el lateral colombiano es tiene tiene cambio el Ibelton Palacios tiene variante va a tener nuevo equipo en el fútbol de Brasil el Ibelton Palacios ya estaba en esa liga cambia de divisa así como también anuncian que Nicolás Hernández el defensa que naciera futbolísticamente en Real Santander pasa ahora a jugar a Banfield el Ibelton Palacios ahora va a jugar en el Sport Recife de Brasil eso en algunas de las variantes que se están dando por estos días en bolsa de jugadores hay unos recuerdos que le acabo de mandar a la producción que vale la pena sale Don Willy Peña Javier los recuerdos la verdad que me ha enviado el comandante Alberto Rueda y la verdad le genera mucha nostalgia son videitos muy cortos producción usted ya los tiene apenas los vamos a robar los mostramos para compartirlos con la gente permítame recordarles que ya está a la venta el álbum oficial del Bucaramanga campeón avalado por el equipo Atlético Bucaramanga distribuidor exclusivo People Play y recuerde Santanderiana de cascos la esquina del motociclista el mejor surtido a los mejores precios Santanderiana de cascos carrera 18 calle 48 esquina en la Concordia pregunte por los cascos MT homologados en seguridad usted debe tener una buena moto pero también debe tener un buen casco que le proteja su integridad Santanderiana más importante el casco oiga Santanderiana de cascos está en la Concordia y le atiende hasta las 7 y media de la noche hoy viernes mañana sábado y el domingo hasta la hora y media de la tarde vemos los videos la verdad son bien particulares los videos ya a ver soltémoslo ahí va don Willy Peña con ese servidor eso es en el estadio General Santander en Fúcuta pero no sé si ahí ahí termina el video o producción la verdad es que no no rodo bien y el sonido ahí no es lo más lo importante es el registro de video la imagen con Willy Peña con don Sergio Prada en el estadio General Santander ¿quién se ha aguantado más a quién? yo años ya años ya oiga con Prada hace 22 años oiga y con Javier hace serio sí estaba como más repuesto y con Willy ¿no? no menos 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 estaba repuesto yo estaba repuesto yo sí 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 pero estaba muy joven mira era un peladito peladito ya cerveza ¿y eso en qué estadio es? General Santander y ya vamos a ver el de Javier vamos a ver ¿eso vio ser el 2006? este también es General Santander a ver entonces terminó siendo en Cúcuta la imagen esta le creíamos que era en Barranca Bermeja y hay otro video un tercer video mírenlo este es de Nelson Reyes y Oscar Upegi entonces sí fue en el 2006 gracias a don Alberto Rueda el comandante que nos regaló sobre 2007 perdón estaba poblado el ovejo estaba lanudo ese ovejo ahí mire ahí va Oscar Upegi y Nelson Reyes eso es 2000 eso debe ser 2006 2006 debe ser eso si no estoy mal ahí va Ricardo Salazar el co-equipero de Luis Fernando Yepes y don Juan Fajardo técnico asistente ese creo que es Ricardo Salazar sí ese que pasó ahí y ahí va don Juan Fajardo y va Gustavo Villamizar también que es hincha abogado él Edwin Yepes Edwin Yepes pasó ahí en ese registro gracias comandante muy amable y ese es peluso rego tal vez no Sandoná Sandoná eso fue de 2006 qué chévere qué chévere qué chévere han pasado bañitos ya dice Germán Choquintero Prada cuando eso Peña ya se pintaba el pelo claro es que el hombre comenzó comenzó temprano le quiero decir que yo no soy del grupo Cheseline es el grupo Cheseline está Juan Manuel González Luis Alberto Quintero está Quique Plata oiga Quique Plata también se lo pinta el negro Cuesta Cuesta Rentería también le pega el Chiché Hernández pero usted no es no lo han aceptado o por qué Peña en Cuesta se gasta se gasta más más cantidad de producto yo creo que es porque Peña hizo la solicitud y no ha sido aprobado don Héctor Cáceres son Charles Figueroa Charles Figueroa sí Charles Figueroa es el hombre de los siete colores a esta hora a esta hora se cumple el tema de la inauguración de los olímpicos oiga cómo le parece lo que le pasó a Zico lo que le pasó a Zico el hombre lo robaron dice que se subió a un taxi en París en París o en León no en París él hace parte de la delegación de Brasil y entonces informó le París que él tomó un taxi y fue víctima de un asalto y que perdió joyas valoradas en 500 mil euros fuentes fuentes policiales dijeron que mientras el taxista hablaba con un individuo el otro aprovechó para robarle un maletín a Zico a Zico que tenía joyas con diamantes un Rolex y hasta 2 mil euros y 2 mil dólares las autoridades también como carga uno 500 mil euros encima falta de sentido común como está la sociedad hoy en día óigame 2 mil euros y 2 mil dólares un Rolex y joyas con diamantes ¿quién se va a llevar las joyas de diamantes? su cuento tiene una historia bien novelesca bastante ficticia bastante raro Luis Miguel Angulo de quien hablamos ayer en este programa que lo habían anunciado como nuevo jugador del Central Córdoba pues más duro ese chico en llegar que de una vez le dijeron venga que usted viene como viene y necesitamos de su aporte lo pusieron a jugar y ayer ya hizo gol Luis Miguel Angulo el colombiano con su equipo Central Córdoba empataron uno por uno con Tigre y el colombiano hizo ya su primer gol con esta camisa uno de los problemas de Atlético Bucaramanga en dos partidos por lo menos para mí ha sido el juego por bandas Bucaramanga ha perdido la fortaleza que tenía la pregunta es ¿creen ustedes que Dudamel lleve al menos al banco el domingo a Peñaranda si todo sale bien? lo que pasa es que esa pregunta se debería hacer al PF ¿cómo está físicamente el hombre? yo tengo el presentimiento que lo llevan yo también yo creo que lo van a utilizar él dijo ayer que él hizo la pretemporada en Europa en Europa y entonces que viene que viene bien físicamente dijo un oyente ayer que Joan Bucanegra había jugado bien yo la verdad no vi eso no sé si a ustedes les parece no lo que pasa es que lo mandaron a él como de 10 lo mandaron al medio ¿no? y no lució no lució lo que pasa es que no es estremo estremo él es un acompañante del volante con Héctor para mí no es estremo estremo lo que pasa lo que pasa es que él no hizo toda la pretemporada con Bucaramanga no sé qué trabajo haya alcanzado a hacer llegó a Cali Willy ¿desde el primer día? si no fue el primero fue el segundo o el tercero la primera semana yo no sé qué tanta falta le hace Emerson Córdoba a Bucaramanga por ejemplo Zambuesa no ha lucido en los dos primeros partidos están soltando Willy lo hemos dicho pretemporada de mentiras fue rápido todo Leonardo Flores le hace falta al Bucaramanga físicamente comiencen a cogerla otra vez los dos primeros partidos fueron en el lapso de cuatro días ¿ya? hay mucho hermetismo en torno al equipo ¿no? cada vez más hermetismo a hoy prácticamente silente el tema ¿vieron lo que lo que sucedió con Arturo Reyes y la prensa la prensa barranquillera? la pregunta le hicieron del jugador top no, no, no la pregunta sobre la típica de 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 los periodistas profe nos están cerrando las puertas ahora usted no deja hablar a los jugadores tampoco en el aeropuerto entonces el hombre salió y dijo no, es que en el aeropuerto es para para uno agarrar un bus un taxi irse para la casa o para la concentración no es para dar declaraciones y de tal entonces el hombre salió y que no que tomaran las o que porque no tomaban las declaraciones de las ruedas de prensa entonces ya hay la prensa pero es que queremos otro tipo de respuestas porque son como muy genéricas los casos se iban se iban como alzando los ánimos entre un bando y otro ayer no puede afectar nuestro trabajo y así es estoy de acuerdo con él si no quieren hablar perfecto no hablen si quieren hablar hablen bienvenido es así que demuestren el terreno de juegos ya mañana en desarrollo de juegos olímpicos mañana ocho y media de la mañana comienza la competencia del cucuteño Ángel Barajas en la gimnasia un chico que tiene gran proyección que es un gran deportista y mañana comienza todo el proceso de él en juegos olímpicos y la otra noticia que se dio que ha sido escándalo es lo referente a la entrenadora Bebs Priexman la entrenadora de fútbol de Canadá que su país la licenció por estar espiando al rival por estar espiando a Nueva Zelanda con drones se dieron cuenta ella lo aceptó y dijeron no señora eso no va con nosotros de una la sacaron del manejo de la selección canadiana de fútbol que será rival de Colombia eso es culpa suya porque usted habló del drone en el entrenamiento entonces ella ya en su país se escuchó y dijo bueno vamos a copiarle al señor Mantilla entonces que comunique con la señora ayer perdí a 3-0 la selección muy mal el primer tiempo la femenina y 3-2 muy superior Francia la verdad vi pasajes pero los pasajes que vi tiene mucha calidad el equipo francés lástima que cuando el partido se puso más intenso en el momento del 3-2 vino la expulsión de la chica Mayra la delantera colombiana y ahí no solo desarmó a Colombia en el partido de ayer sino que para el próximo juego de la selección del fin de semana la va a ver compleja porque no cabe duda que ella es la jugadora más desequilibrante y terminó haciéndose expulsar lástima pero la Usme no puede con ese sobrepeso yo no sé por qué no la no la trabaja físicamente es más Ramírez también la Ramírez a mí me parece que está pasadita ella es grande y ella tiene que tener mucha potencia pero muy fuerte esa niña sí pero me parece que las dos están pasaditas de peso la Catalina cobró muy bien el tiro penal el descuento para Colombia pero muy superior el equipo francés francés demasiado superior en el primer tiempo podrían haber sido cinco cinco o seis sí porque la arquera se equivocó sí la arquera se equivocó la portera esa potente delantera de Francia la de la número doce impresionante como juega muchachos sí sí fue muy bien señores Kepsu le dice si necesitan vestir a su equipo en torneos de barriadas si necesitan vestir a su empresa para la participación en algún evento deportivo Kepsu es la mejor opción si usted hincha del Búcaro quiere vestirse con la prenda leoparda también la consigue en Kepsu o el hincha de la selección Colombia consigue la prenda de la selección en Kepsu además en próximos días ya tendrá punto físico en la paralela que conduce entre Florida Blanca y Bucaramanga en el tramo que está entre el colegio Panamericano y el centro comercial Caracol Kepsu la ropa deportiva voy a hacerle el caso a la gente y vamos a ir a Hotel La Montoya vamos a ir por segunda vez a La Montoya a disfrutar de un lindo sitio que tiene Santander La Montoya tiene unas cabañas espectaculares tiene un verde sensacional y tiene un ambiente para descansar Hotel La Montoya 316-876-3242 ahí pegado a Curití a 300 metros pegadito simplemente ahí usted camina y se encuentra con un bello paraíso que es Hotel La Montoya 316-876-3242 Los clubes locales se siguen moviendo Sergio bien los chicos de academia de escuelas de equipos Carlos Lozano es el hijo de Huatuzi Lozano Carlos Lozano es quien comanda aquí en Bucaramanga estudiante fútbol crack así llama el equipo que entrenan bien que se preparan bien que le meten mucha pedagogía también al niño y formación desde lo humano pues firmaron en recientes días convenio para ser filiales de Patriotas y todo lo que se produzca en este equipo todos los chicos tendrán la oportunidad de ir a Patriotas acá está el registro del acuerdo entre Carlos Lozano y el representante de Patriotas señor Guzmán acá el registro César Guzmán Muy buenas tardes a todos los amigos del departamento de Santander y de Bucaramanga muy contentos estamos aquí hoy después de cerrar este acuerdo para tener en la escuela estudiantes fútbol crack a nuestra filial en el departamento de Santander y en la ciudad de Bucaramanga muy a gusto y muy ilusionados con que los niños y los jóvenes de esta linda región sean parte de nuestra familia Patriotas y así como tantos futbolistas que han pasado por aquí por esta cantera de Patriotas lleguen al fútbol profesional y lleguen también no solamente a ser unos futbolistas que se destaquen a nivel nacional sino también a nivel internacional bienvenido profe y esperamos que esta nueva alianza sea todo un éxito y toda una oportunidad para los niños de su escuela y para los niños de esa linda región de la ciudad de Bucaramanga y del departamento de Santander Don César para nosotros también es un gusto contar con el apoyo de ustedes el respaldo del equipo profesional y el ser tranquilos y seguros que con nuestro sentido de pertenencia compromiso de la mano con Dios las cosas se nos van a dar muchas gracias bueno ahí está el dato se siguen moviendo unos con Unión Magdalena otros con Alianza otros con Patriotas se siguen moviendo tengo información de un jugador santandereano Herman Andrés Cárdenas esta semana podría finigitar negociación con un equipo del exterior todo indica que se va a jugar a una liga en el extranjero oiga me pregunta William Ray nuestro buen amigo el ingeniero William Ray por favor alineación probable para el domingo ayer hizo trabajo diferenciado Jefferson Mena señor si quiere después de la pausa le damos una probable nómina ayer Mena hizo trabajo diferenciado lo que podría uno pensar que Cristian Zapata podría estar rehusando pero no es de un hombre desde el martes lo habíamos dicho Willy que tenía un tema de una fractura y que Zapata iba a ser el titular bueno estamos en la pausa hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en Carrancón y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente es la central de Abasto de Bucaramanga baby dress y cao y guau producto 100% colombiano baby dress y cao y guau hecho aquí la ropa para la gente entre 6 meses y 14 años baby dress y cao y guau hecho aquí por eso tu robas baby dress carolina 25 años aries emprendedora soñadora pero quien no lo es cuando se gana 280 millones de pesos atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con super astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles quiere más mejor llámenos 318 524 1723 318 524 1723 no solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de cincuenta y tres mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires Betplay autoriza con juegos en el amor todo puede ser posible quieres ser parte de esta aventura juega chance millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos chance millonario cambia tu vida juega en nuestros puntos de venta la perla su red estamos contigo atendemos tus trámites sin intermediarios y sin costos adicionales ingresa a www.esa.com.co y realiza tú mismo cualquier tipo de petición queja, reclamo o recurso ESA 145-9284-26 la más exquisita carta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de 60 años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces la carreta deportivos tendrás un nuevo parque en el que podrás disfrutar y compartir grandes experiencias familiares espéralo Cajazán la caja de los santandereanos mira todo lo que hemos logrado en este tiempo hoy tenemos nuestra primera estrella fruto de una acción unificada porque somos un equipo ganador es tiempo de las buenas noticias para Santander es tiempo del deporte es tiempo de los juegos nacionales y paranacionales 2027 es tiempo de celebrar nuestro esfuerzo de demostrar nuestra pasión y de unirnos en la grandeza es tiempo del deporte es tiempo de Santander Gobernación de Santander Reclama gratis una bolsa de leche fresca leche de 900 mililitros presentando 5 empaques vacíos de leche fresca leche en presentaciones de 900 1100 y 1250 mililitros en los camiones de reparto ¿Quieres leche gratis y nutrición superior? con fresca leche sí promoción válida de junio 24 a julio 31 de 2024 y o hasta agotar existencias empaques válidos con fecha de vencimiento a partir del 15 de julio de 2024 aplican términos y condiciones entramos a la contratapa de la contratiempo Sergio hoy se juega primera vez 3 de la tarde Atlético Fútbol Club frente a Leones y a las 7 y media de la noche un juego atractivo del torneo de ascenso Real Cartagena frente al Huila hoy 7 y media de la noche en el torneo de ascenso estos datos a nombre de Kepsu para que se vista con Kepsu marca deportiva el juego es el día domingo 3 de la tarde ¿no? así es Bucaramanga Jaguares el equipo de Celabioto de Néstor Ossar Celabioto yo creo que el cambio de el cambio de es advertido lo de el reemplazo de Mera por Cristian Zapata ese es y y el peludo Gutiérrez que yo creo que vuelve a la a la franja derecha ¿Usted seguirá dando minutos a mi colta? No sabemos si Flores ya se recuperó ¿Qué falta le ha hecho Flores? Sí, es muy buen jugador El Flores el Flores de la primera parte del semestre ¿no? El Flores del remate 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 Sí, el jugó todo el tiempo hasta la final él la jugó todo pero es que el remate de él fue flojo Él no inicia como titular él inicia una lesión luego la toma y no la suelta Pero en el remate aunque jugaba no terminó jugando bien Flores Sí, le faltó En finales en cuadrangulares Otro penal Ayer revivía los penales que emocionan Impresionante ¿Ve? ¿Nos vamos? Era un momento bien especial Desearle de mi parte Sergio al pueblo venezolano que este fin de semana puedan tener el carácter la fuerza la valentía y la tranquilidad de salir y votar Este fue el registro de ayer del cierre de campaña de Maduro La gente lo dejó solo Esperemos que tenga la gente la fuerza repito y la tranquilidad de ir ¿Saben qué me preocupa Javier? Lo que se haga tras bambalinas ¿Sí? Eso es lo que preocupa Pero bueno esperemos que Dios sea justo y Dios hace justicia Que puedan salir que puedan votar que puedan recuperar a su país La verdad que son los vecinos y uno sabe que que llevan bastante tiempo pasándola pasándola mal Como dicen la mayor alegría en nuestra historia Como dicen en la Eucaristía ya es justo y necesario Sí señor Que lo puedan recuperar Dos de la tarde el domingo nos vemos en todas las plataformas digitales de Este Tiempo si Dios lo permite Chao, chao Este Tiempo Este Tiempo